Oye la confesión de mi secreto, nace yo en el corazón, que es tan es cierto. Con tres palabras te diré, todas mis cosas, cosas del corazón, que son precisas. Llame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son, que no me gustas. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón, que es tan es cierto. Con tres palabras te diré, todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas. Llame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías son tres palabras. Solamente mis angustias, esas palabras son, que no me gustas.